En la congregación te exaltaré Hay poder cuando tu pueblo se junta A exaltar a su Dios en unidad Con mis hermanos yo te exalto Con mis hermanos te alabaré En la presencia de tu pueblo te alabaré En la congregación te exaltaré Hay poder cuando tu pueblo se junta A exaltar a su Dios en unidad Con mis hermanos yo te exalto Con mis hermanos te alabaré Mira que lindo, que lindo es el Señor Que lindo es el Señor, amén Que nos da un día más de vida Alábalo en esta noche Glorifique su nombre No te igualará su grandeza No te igualará su valor Porque todo lo que nace Él lo hace con amor No te igualará su grandeza No te igualará su valor Porque todo lo que nace Él lo hace con amor Dígalo Mira que lindo, que lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor No te igualará su grandeza No te igualará su valor Porque todo lo que nace Él lo hace con amor No te igualará su grandeza No te igualará su valor Porque todo lo que nace Él lo hace con amor Para ti quiero cantar Para ti, oh Jehová Para ti, oh Jehová Se puede ponerle pie Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Aleluya Dígaselo en esta noche Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Siento gozo Por tu grande amor Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti ¿Quién, quién, quién como Jehová Que con su poder el maratón ¿Quién como Jehová? A ver ¿Quién, quién, quién como Jehová Que con su poder el maratón Oirán las naciones lo que él hizo ¿Quién, quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el maratón Oirán las naciones lo que él hizo Oirán las naciones lo que él hizo Temblarán cuando oigan sus prodigios Tu pueblo te alabará Con panqueros cantará Y dirán, quién, 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 quién como Jehová Y dirán, quién, 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 quién como Jehová Y dirán, quién, quién, quién como Jehová Para él nuestro cántico Para él nuestra alabanza Cada noche que pasa Cada sol que sale Cada primavera Solo pienso en ti Pienso en tu grandeza Como es que viniste Y por mí moriste En la cruela cruz Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Y quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, te doy gracias Gracias por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Donde solo encontraré Mentira y falsedad Cuantos dan gracias a Jesús Gracias a Él por su salvación En nuestras vidas Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados Porque en ti he encontrado Porque en ti he encontrado Porque en ti he encontrado el verdadero amor Que en ti he encontrado el verdadero amor Y de mi soledad Y de mi soledad Nunca quiero volver a ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Donde solo encontraré Mentira y falsedad Levanta sus manos Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Dígale gracias Y tú me enseñaste Odiar la mentira Hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, te doy gracias Por haberme librado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver Nunca más A ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Mentira y falsedad Nunca quiero volver No A ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Aplauda a Jesús hermano ¡Aleluya! Santo Colombia Santa es tu nombre Señor Jesús ¡Aleluya! Yo te encontré Señor En el huerto sagrado Vi tu frente perlada de sangre y de sudor Oí tu voz tan dulce diciendo, Padre amado Pasa de mí este cáliz, si es posible, Señor Como a un tiro de piedra los suyos se dormían Ajenos e ignorantes a tu intenso dolor Y tus labios divinos sin cesar repetía Tu voluntad sea hecha, no la mía, Señor Sí, Señor Esa noche la pasó en agonía el Señor, mi amigo Fue por el amor tan grande que tuvo para ti Aleluya Gracias, Señor, por ese sacrificio Gracias Al mirarte tan solo en aquella tristeza Mi alma se dispuso contigo ahí quedó Más como los discípulos no tuve fortaleza Mis ojos se cerraron y no pude velar Como a un tiro de piedra los suyos se dormían Ajenos e ignorantes a tu intenso dolor Ajenos e ignorantes a tu intenso dolor Sin cesar repetía, tu voluntad sea hecha No la mía, Señor Aleluya Aleluya, aleluya, gloria a Dios Fue un día jueves Alguien me tocó Fue un día jueves Alguien me tocó Fue un día jueves Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Fue un día viernes Alguien me tocó Fue un día viernes Alguien me tocó Fue un día viernes Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Fue un día sábado Alguien me tocó Fue un día sábado Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Fue un día domingo Alguien me tocó Fue un día domingo Alguien me tocó Aleluya Fue un día domingo Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Cuando digamos Cuando digamos Gloria, aleluya Vamos a ver esas manos Andiéndolas al Señor Aleluya Que día más hermoso Cuando dan gloria al Señor Cuando dan gloria al Señor No recuerdo el día Alguien me tocó Alguien me tocó No recuerdo el día Alguien me tocó No recuerdo el día Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Gloria, aleluya Alguien me tocó Gloria, aleluya Gloria, aleluya Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Gloria, aleluya Alguien me tocó Gloria, aleluya Alguien me tocó Gloria, aleluya Alguien me tocó Tuvo que ser la mano del Señor Y a su nombre, y a su nombre Y hermanos y amigos Dice la Biblia Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Que en aquellos días de la Iglesia Apostólica La Iglesia se movía en una unidad sobrenatural Los cristianos estaban tan unidos Que dice que lo tenían todo en común Y eso es una expresión de tremenda profundidad Lo tenían todo en común Lo que era de uno, era del otro Y había un amor tan grande en los creyentes Que dice que ricos que se convertían Vendían sus propiedades y la traían Y ponían el dinero en los pies de los apóstoles Y los apóstoles repartían Y la unidad era tan grande Que hicieron una comunidad parte y vivían allá Buscando a Dios unidos Pero saliendo de ahí a pescar Alá, lo que el Señor les ama Y todo el que pescaba en la lámpara adentro Yo sé que era extraordinaria Y la Iglesia crecía Y se multiplicaba día a día Por la consolación del Espíritu Santo Y la Biblia dice También que había santidad en la Iglesia La Iglesia se santificaba cada día más Yo sé que era extraordinario El ambiente apostólico Que tiene que ser el mismo hoy en día Porque Jesucristo no ha cambiado El Espíritu Santo no ha cambiado Pues la Iglesia tiene que ser la misma A nada de lo que Él vive Bendito sea el Señor Jesús Ahora, en esos días Dice que había una pareja Que había ingresado en la Iglesia Que se llamaba Ananías y Zafira Dice que Ananías y Zafira Vendieron una propiedad que tenían Una herencia Y entonces Se pusieron de acuerdo Para cambiar el precio Y en vez de pensar en el precio correcto En que la vendieron Guardaron una parte de la herencia Pero Fueron de los apóstoles Y dijeron La vendimos en tanto Dijo Ananías Solamente estaba hablando Lo que traía Pero lo que dejó escondido No lo mencionaba Y cuando le habló eso a Pedro Pedro le dijo Satanía Ananías ¿Por qué permitiste Que Satanás llenara tu corazón? No le has mentido a hombres Dijo Le has mentido a Dios ¿Qué clase de susto Pasaría ese hombre? Mi alma te alaba a Jesús Que le leyeron hasta los pensamientos Y le dijo ¿Por qué No dijiste el precio correcto? Si te quedabas con la propiedad Era tuya No tenías pecado Pero ¿Por qué tenías que mentir? En esa forma Le mentiste a Dios Dice la Biblia Que Ananías Cayó postrado al piso Y expiró Se murió Y el problema grande Fue que se murió dos veces Mi alma te alaba a Jesús Porque el creyente El que es salvo Y muere Muere físicamente Todo afuera Pero se sale del cuerpo Más vivo que nunca Porque lo eterno No es de afuera Lo eterno Es lo de adentro Alabado sea Dios Y si lo de adentro Sale salvo Sale vivo Por la eternidad Alabado sea Dios Pero Ananías Se murió dos veces Porque sabemos que se perdió Porque la Biblia dice bien claro Que los mentirosos Heredarán el lago de fuego y azufre Eso está en la Biblia Apocalipsis capítulo 21 Verso 8 Dice que el lago de fuego y azufre Van todos los mentirosos Había metido una mentira Delante de toda la iglesia A Pedro Y a toda la iglesia Y Pedro le dijo No es a nosotros que nos mentiste Es a Dios que le mentiste Que está aquí Y se murió allí mismo Y se fue al infierno Ahí mismo Y la Biblia dice Que heredarán los mentirosos El lago de fuego y azufre Quiere decir que Ananías Se murió Se salió del cuerpo Se lo llevó Satanás Para abajo Ese es el padre De todos los mentirosos Sonríase Que el Señor le ama Pero Cuando llegue el día terrible El juicio final Y ocurra la segunda resurrección Todos los que están en el infierno Serán levantados Resucitados Y presentados Delante del trono blanco Para juicio arriba Ahí estarán Ananías En primera fila Y después que le prueben Su culpabilidad Dios es nosotros Un juez bien justo Le prueben su culpabilidad Dice que serán todos Echados al lago de fuego Donde pasarán En la eternidad Junto al diablo Y sus ángeles Mire que está aquí En esta noche Eso no es palabra mía Eso es palabra de Dios Usted no tiene que perderse Usted no tiene que ser mentiroso El Señor del cielo Cuando lo aceptamos de corazón Cuando se mete en nuestro corazón Pone su sentir en nosotros Y la mentira sale Eso es un espíritu maligno Que tiene que ir Cuando Cristo entra Pero usted tiene que aceptar A Cristo de corazón Ananías y Zafira No habían aceptado de corazón al Señor No le había dado oportunidad a Dios De que transformara esa vida Le dieron nacimiento de arriba Se perdió Ananías Pero el culto sigue adelante No se suspendió el culto por un muerto El muerto al hoyo Sonríase que el Señor le ama Y el culto adelante con los vivos Bendito sea el Señor Jesús El culto no se puede suspender nunca hermano El culto es importante El culto es decisivo Ahí donde el Espíritu de Dios se mueve Y toca a la gente para que se salven Y edifica a los que están allá adentro Y hace obra especial con su iglesia Eso no se puede suspender Se murió pues Dice que se murió los jóvenes Se pusieron de pie los jóvenes Y lo agarraron Se lo llevaron y lo sepultaron Y el cuerpo al sepulcro Y el alma al infierno Porque murió mintiendo Sea bendito el Señor Jesucristo Ahora dice la Biblia que Tres horas más tarde Fija esto con cuidado Tres horas más tarde El culto no se había terminado todavía Y llegó Zafira la mujer de Ananía Y entró A la iglesia Y apenas entró Pero le preguntó ¿Fue cierto que vendieron la heredad En tanto? Dijo el mismo precio Que había dicho el mentiroso esposo de ella Y ella dijo Sí En eso mismo fue que lo vendimos Y Pero le dijo ¿Por qué se pusieron de acuerdo ustedes Para atentar al Espíritu Santo? Dice como Pedro llama La mentira que habían Lanzado allí entre la iglesia Como una tentación al Espíritu ¿Por qué se pusieron de acuerdo Para atentar al Espíritu Santo? Le dijo Mira hacia la puerta Que están entrando los pies De los que enterraron a tu marido Y vienen a enterrarte ahí también Y la mujer cayó al piso ahí mismo Y se murió también Dos muertos Y el culto no se suspendió Los jóvenes se llevaron a la mujer Y la enterraron junto al marido también Y el culto sigue adelante Alaba lo que él vive Dios muerto al hoyo y al infierno Y el culto adelante Hay que seguir edificando Los que viven Hay que seguir edificando Los que están firmes en el Señor Los que están buscando a Dios Los que quieren vida de arriba Alabados a Dios Mi alma te alaba Jesús Fíjense hermano Que en la iglesia apostólica Los cultos como todo Era dirigido por el Espíritu de Dios Hoy en día Hay muchos sectores Que son dirigidos por el reloj Y ya hay una hora señalada Es imprudente Y es sabio No va a ser imprudencia Ni cuestiones que no convienen Pero va a ser lo que conviene Por eso ella va al lugar Y se murió Ananía Y para el hoyo Y el culto adelante ¿Cuánto llevaba el culto Antes de venir Ananía Con su mentira? No dice la Biblia Podría llevar una hora Media hora Pero algún tiempo llevaba Pero cuando vino Zafira Ya habían tres horas Entre Ananía y ella Tres horas de culto Más lo que antecedió A la muerte del mentiroso aquel ¿Y cuánto siguió Después que tejaron a la mujer? No dice la Biblia Pero a lo mejor siguió Una hora más Alaba de lo que él vive Hoy en día Mira hermano Hoy en día Hay creyentes en las iglesias Que antes de acabarse el culto Se levantan Y se van lo más tranquilo Para su casa Maleducado No es el pastor Que le da donde la espalda Está dando la espalda A Jesucristo Que está ahí Alaba lo que él vive Se ha bendito el Señor Jesús No hermano Aquí es hasta el último amén Y deja el Espíritu Santo Que dirija Y si usted tiene hambre Y sed de Dios Si tiene hambre Y sed de Dios Si realmente Se le ha metido en el corazón Lo que es la bendición del cielo Cuando usted ve que el pastor Está a punto de terminar Grite para arriba Señor No permita que termine todavía Derrame Espíritu Santo y fuego Queremos más de Dios Queremos bendición Queremos Fuego de Dios de arriba Que nos llene Que nos prepare Que estemos preparados Para el día que viene Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de la justicia Esos serán saciados Alabados a Dios Esto no es camino El conformista Esto es camino De hombres y mujeres Que tienen hambre de Dios Hambre de arriba Alabados a Dios Que continuamente Quiero más de ti Señor Dame más de ti Alabados a Dios Ay pobre Jesucristo Estamos en días de rapto hermanos No son días cualquiera Días finales Una trompeta a punto de sonar Un pueblo a punto de desaparecer Y quiénes son los que se van Hombres y mujeres Que han nacido de nuevo Que tienen un nuevo nacimiento Que están realmente preparados Para entrar al cielo Montones evangélicos No han nacido de nuevo Ustedes van ahí Mirando para los lados Bostezando en el culto Mirando para atrás Pensando en una novelita Que hay en la televisión A las 10 de la noche Y el pastor no acaba Me voy a perder la novela Que se pierda el trapo de novela esa Y no se pierda las cosas de Dios Busca a Dios con toda su alma Echa el zafacón La novela satánica esa Alabados a Dios Y agarre la Biblia Agarre lo de Dios Que es tiempo postero decisivo Sentir de la carne es muerte Dice la Biblia Pero el sentir del espíritu Es gozo y paz Ahí hay vida Ahí hay paz Ahí hay victoria Gloria sea el nombre de Dios Bendito sea el Señor Pero fíjese usted En las palabras de Pedro Cuando la mujer vino Y mintió también ¿Por qué Se confabularon ustedes? Para tentar al Espíritu Santo Y cuídese hermano Que tentar al Espíritu Santo Le puede costar caro al creyente Le puede costar caro Sencillamente fue una mentira Allí en público Y clasificó a Pedro eso Como tentar al Espíritu Santo Pero esa no es la única forma De tentar al Espíritu Santo Cuando el diablo agarró a Jesús Y lo subió arriba al pináculo del templo Le dijo Tírate de ahí abajo Que esté escrito Le citó la Biblia Que diablo charlatán Le citó la Biblia a Jesús Esté escrito Que los ángeles vendrán Y no permitirán Que tu pie tropiece en piedra Y Jesús le dijo Y también está escrito Bendito No tentarás al Señor tu Dios Alá Bendito sea su nombre Fíjense que Lanzarse el Señor De allí arriba A dar un show A hacer un espectáculo Sin ninguna clase de motivo Eso es tentar a Dios Porque es exponer la vida Tirarse de arriba Sin ningún propósito Sencillamente porque tengo la fe De que me tiro No voy a hacer nada Se va a romper Cuantos huesos tiene en el cuerpo La fe no funciona Fuera de la voluntad de Dios Hay gente que se cree Que porque tengo fe Puede ser esto No, no Asegúrese que la fe Está en la perfecta voluntad de Dios Si no Se va a hacer pedazo Con tu fe Alá Lo que el Señor le ama Mi alma te alaba Jesús Yo conozco muchos evangélicos Que no tienen licencia de conductor No tienen licencia de piloto Sonríase si puede Que vuelan por la carretera Vuelan bajito por la carretera 70, 80 y 90 millas Cuando el margen de la autoridad Dice 45, 50, 60 No pase de la velocidad Que marca la carretera Porque va a tentar a Dios Primero porque está Desobedeciendo a la autoridad Y segundo porque está Exponiendo su vida Sin necesidad Porque tiene que volar Por la carretera Para llegar 5 minutos antes Y que provecho tiene ese Está exponiendo su vida Está atentando a Dios Y yo conozco montones de hombres Que se han matado En las carreteras Corriendo a altas velocidades Y una vez un hombre Que yo amo mucho Y que he usado por Dios En forma tremenda Me dijo No hermano Yo corro 90 millas Yo sé que Dios te protege Y dije Se equivocaste Dios no te protege Tú estás desobedeciendo La ley de la tierra Y estás tentando a Dios Exponiendo tu vida A esa velocidad ¿Por qué tienes que Coger esa velocidad? Lo que tú tienes No es un avión Es un automóvil Y tú no tienes licencia De piloto Tienes licencia De chofer Alábalo Que el Señor le ama Mira hermano Yo le digo una cosa Yo digo esto Con dolor en mi corazón Porque hermanos Que yo amé Como pocos he amado En mi vida Se mataron en la carretera En cierto país Grande de Sudamérica Que muchas veces Los amonesté No corren a esa velocidad Que después Coge a hacer que hay cosas No hermano Dios te protege Y dos de ellos Se mataron en la carretera Supone que iban Conforme me informaron Iban como a 150 kilómetros Por hora Hermano no Esto hay que cuidarlo Esto es templo Del Espíritu Santo Yo he ido evangélico Cuando uno pedica Algún punto Sobre santidad externa Me he dicho Ay hermanos Todo afuera No tiene importancia ¿Cómo? Que el templo Del Espíritu Santo No tiene importancia Que aquí vivo yo Y vive mi papá Aquí vivimos dos Dos Mi papá y yo ¿Cuántos alaban a Dios? Esto hay que cuidarlo Cuidarlo Hermanos que comen Siete, ocho veces al día Están tentando a Dios Que le fuera el gozo A mucha gente ¿Qué le pasó? Están tentando a Dios ¿Por qué? Porque están dañando el cuerpo Se supone que usted coma ¿Para qué? Para tener un cuerpo saludable Pero muchos comen Sencillamente por el placer de comer Y ese es el sentir de la carne El sentir de la carne es muerte Entonces usted come Se, seis, siete veces al día Está todo el día Macando como si fuera una vaca Sonríe Así que el Señor le ama Eso no Usted no es ningún rumiante Usted es el siervo de Dios Usted tiene que tener templanza Templanza Voluntad Poderosa Voluntad férrea Para hacer lo que conviene Es un fruto del Espíritu Usted come a su hora Para alimentar esto Que es templo del Espíritu Y es instrumento del Espíritu Santo Pero si va a dañar el cuerpo Por comer en exceso A toda hora Hermano Va a pagar por el asunto caro Usted ve tantos hermanos Padeciendo del estómago Todo el tiempo Y con úlceras Y gastritis Y estreñimiento Y cuantas enfermedades terribles Pero hermanos Si es que ellos han dañado El sistema digestivo Coma normal Comer no es pecado Pero hay que comer Para que esto sea saludable No comer para el gusto De marcar un rato Y después Que no pueda ya ni Le llega acá Hasta el esófago La comida Esto se acabó No Usted es el siervo de Dios Usted nació de nuevo Usted tiene el Espíritu Santo ahí Que es potencia de Dios Usted tiene que tener templanza Voluntad poderosa Para que su salud Sea gloriosa Para el Espíritu Santo Usarlo Glorias a Dios Ahora si usted miente En la congregación A su pastor Cuando le pregunte una cosa Y usted tiene temor Y miente Atentando al Espíritu Santo Como a la niña de Zafira Cuídese Y una vez me preguntó Alguien Y por qué Dios No hace eso ahora Que mató a la niña de Zafira Y cayó temor de Dios Y yo dije Pues si llega a hacer eso ahora Tiene que matar Un ejército Alábalo Se llena el cementerio Entonces el tiempo Bendito sea el Señor Jesucristo Pero cuando murieron Ananías y Zafira Dicen que cayó Un temor terrible De Dios en la iglesia Y de esa que estaba Santa se santificó Sea bendito El Señor Jesucristo Y hermano El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová El creyente sabio El creyente prudente El creyente convertido De verdad Anda en el temor de Dios Eso no es el miedo de Dios Yo no le tengo miedo a Dios Dios es mi padre Y me ama Como nadie me ha amado jamás Pero tengo temor De ofenderle Porque lo amo Y porque lo respeto Tengo temor De hacer lo que a él No le agrada Porque se lastima No contristéis El Espíritu Santo Dice la Biblia Se lastima El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es muy delicado Se lastima Ese es el que está aquí Ese es el que anda con usted Ese es el que vive en usted Ese es el que tiene a cargo Toda la obra aquí abajo Esa persona ¡Ay! Samaya Soba Del Espíritu Santo Con ese tiene que tener usted Compañerismo especial ¡Glorias a Dios! Ser consolador Que el Señor nos envió Para guiarnos aquí A toda verdad Y a toda justicia Y consolarnos Y traernos bendición continua Que está firme en el Señor Siente continuamente La bendición del Espíritu Santo Por eso tenemos que movernos Con temor de Dios Buscando hacer lo que es debido Para que el Espíritu Santo No se contriste Pierde usted la bendición Benditos a Dios Ahora avise la Biblia Que en esos días En que Ananías y Zafira Se despidieron Para siempre Del reino de los cielos Hecho capítulo 5 Verso 12 Dice que Por medio de los apóstoles Eran hechos señales Y prodigios Y milagros De todo tipo Y que la iglesia Tenía un prestigio Tan tremendo Con la comunidad Que dice que Hasta los inconversos Traían los enfermos A la iglesia Y dice la palabra Que multitudes De hombres y mujeres Se convertían al Señor Cuando traían los enfermos En lechos En camillas Los ponían en las calles Y se sanaban Y algunos tenían tal fe Que decían Aunque sea que me toque La sombra de Pedro Me san Alaba lo que él vive Pero fíjense que Eso es un fruto De la santidad La unidad Y el temor de Dios En que se movió la iglesia Que es lo que tenemos Que buscar hoy en día En cada congregación Que nos movamos Con temor de Dios Que nos movamos En santidad Y que nos movamos En unidad Alaba lo que el Señor le ama Sea bendito el Señor Jesús Y entonces naturalmente El Espíritu de Dios Se mueve con libertad Haciendo cualquier tipo De milagro Y el poder de Dios Que había en la iglesia Era tan grande Que miren Los inconversos Venían por multitudes A traer los enfermos A la iglesia Pero lo lindo No era que se sanaban Del cuerpo solo Lo lindo era que Se convertían al Señor Y eso es lo lindo Porque queremos Que se salen Todos los enfermos En esta noche Por supuesto que queremos Que se salen Todos los enfermos Pero queremos Que se salven En todo el que está aquí Que no es salvo Porque lo grande Es la salvación del alma Lo grande es lo eterno Eso es lo que va a permanecer Por los siglos y los siglos Usted acepta a Cristo En esta noche Y permanece en Jesús Nos veremos por los siglos Y los siglos En la presencia Del Dios viviente ¡Glorias a Dios! ¡Seremos inmortales! ¡Qué palabra brota grande esa! Pero está en la Biblia Que en su muerte El Señor quitó a la muerte Oiga eso La agarró por una oreja Y la puso al lado Doña Muerte Quítese Que vengo yo A traer vida ahora Quitó la muerte Alaba lo que el Señor le ama Y trajo a la luz La vida Y la inmortalidad Por medio de este Evangelio ¡Alabamos Señor Dios! Oiga lo amigo querido Que en este Evangelio Hay vida En este Evangelio Hay inmortalidad En este Evangelio Hay victoria eterna Para usted No lo hay en ninguna religión Lo hay en el Evangelio Cristo no Llamó a predicar la religión Llamó a ir Y predicar el Evangelio A toda criatura El Evangelio Es la única palabra Que el Señor predicó Y envió a predicar No es cuestión de religión Ni es cuestión de la tradición De papá y mamá Es cuestión del Evangelio Que es potencia de Dios Para salvación De todo aquel que cree ¡Alabamos Señor Dios! ¡Ay, poderes Jesús! Desde predica el Evangelio El Espíritu de Dios Se mueve Tocando los corazones Para que se arrepientan Y se salven Y comiencen a caminar Con el Señor ¡Gloria al Señor Jesucristo! Ahora dice la Biblia Que cuando Los milagros tremendos Que eran orados Por los apóstoles Se corría la voz Por todos lados Y la gente corría Y se convertían Por multitudes Se llenaron de celos Los grandes líderes Religiosos De aquellos días Dice que El sumo sacerdote Y líderes De los saduceos Se molestaron tanto Por el auge del Evangelio Que agarraron A Pedro y a Juan Y los metieron A la cárcel Y ahí estaban Los apóstoles En la cárcel Por el pecado De predicar el Evangelio Por ese pecado Aunque me corten El cuello a mí Alábalo Que el Señor le ama Pero dice que Alabado sea Dios Miren como el ángel Definió el Evangelio Miren que definición Del Evangelio Dio el ángel Palabras de vida Oiga eso Prediquen las palabras De esta vida Esta vida eterna Que está en Cristo Esta vida gloriosa Que está solamente En el Hijo de Dios Prediquenle a ese pueblo Llévenle a ese pueblo En pie mañana Sumo sacerdote Dijo A la cárcel No prediquen más Y el ángel dijo A predicar eso Allá afuera Y fuera de la cárcel Glorias a Dios Pues la mañanita El sumo sacerdote Reunió todo el concilio De los judíos De alta estirpe Y ahí estaban Todos los grandes príncipes Y ancianos del pueblo Y dijeron A los alguaciles Vayan y saquen Los hombres de la cárcel Y tráiganlos acá Es un juicio Para los apóstoles Pero cuando llegaron A la cárcel La casa estaba vacía Alábalo Que el Señor les ama Y los alguaciles Llegaron acá Atónitos Sorprendidos No podemos explicarlo Los guardias Están en su lugar Cada celda Está cerrada Completamente Pero los hombres No están allí Y ellos Se quedaron Atónitos Pensando ¿Y qué será eso? ¿Qué habrá pasado? No podían entender Que el Dios del cielo Estaba con aquellos humildes Hombres sin letra Hombres sin mucha estirpe Pero predicadores Del evangelio Llenos del Espíritu Santo Ungidos por el poder De Dios Para llevar buena nueva Vida A tantos que escuchan La palabra del Señor Y llegó alguien entonces Que estaba en el templo Y le dijo Mira esos hombres Que ustedes Esos varones Que ustedes metieron En la cárcel Están en el templo Anunciando El evangelio A todos los que están Dentro del templo Y enviaron Seguidos Los alguaciles A buscar Bueno Los alguaciles Fueron Pero dicen Que los sacaron Con mucho cuidado Con temor Suavemente Sin hacerle violencia Porque temían Que el pueblo Los apedreara Oiga Y esos judíos Eran expertos Tirando piedras Mi alma Te alaba Jesús Le ponían el ojo Ponían la piedra Si salía el leproso Al público La pedreaban Una mujer sorprendida Que adulterio A pedrada limpia Seguro con ella Tiradores de piedra Terrible Mi alma Te alaba Jesús Los alguaciles Sabían eso Y dijeron Tranquilo Que esta gente No puede entrar a pedra Engajaron suavemente A los apóstoles Y los trajeron acá Al concilio De los Príncipes Y ancianos Y el sumo sacerdote Y sumo sacerdote Y le dijo Pero yo les prohibí a ustedes Que hablaran esa palabra Y también ahora Están echando la sangre De ese hombre Sobre nosotros Y Pedro levantó la voz Como trompeta Y le dijo Tengo que obedecer Primero a Dios Y después a los hombres Al lado de lo que él vive Se ha bendito El Señor Jesucristo Ese reto Lo tenemos que vivir Muchos de los que predicamos Esta palabra Y multitudes De los que son creyentes De este evangelio En múltiples lugares En múltiples lugares Primer año Que yo fui a México Predicaba campaña En Monterrey Y recuerdo que llevábamos Casi dos semanas Ya de campaña Y no nos habían Moletado Pero el sábado De la segunda semana Cuando yo iba saliendo Ya para la casa Terminado el culto Vino una persona Y me enseñó Así una placa Agente federal Se sonrió a todo el mundo Menos yo Alablo Que el Señor le ama Me dijo Quiero que Que ir a hablar con usted En el lugar que usted Está hospedado Yo dije Pues esta es la ruta Vengan detrás de mí Llegamos a la casa Llegamos a la casa Nos quitaron todos los papeles Pasaporte Y cuanto teníamos Me dijo Mire Hace día que estábamos En la campaña Por órdenes Del jefe de migración No le hemos metido A la cárcel Porque sabemos Que usted no es un delincuente Y que usted le está Haciendo bien a esa gente Pero Está contra la ley Y nosotros Nos llevamos todos sus papeles Y hoy es sábado Mañana no va a ir a predicar Por nada ahí Porque lo que estamos Y el lunes Va tempranito A la oficina de migración Que el jefe quiere hablar con usted Después lo que el jefe haga Ya eso nosotros no sabemos Yo dije A mí Y ellos se fueron Y yo comencé a orar Y el señor Mañana dicen que no vaya a predicar ¿Qué dices tú? Porque yo te voy a ver Ser a ti ¿No has hecho? Y ya yo ahí había proclamado Y le dije Señor Ni como ni bebo Hasta que tú En alguna forma No me saques de encima Estos buenos amigos Y yo termine la campaña Tranquilo Y lloraba y lloraba Y de pronto sentí Le pedí a Dios Que me dijo Yo te traje a predicar Ah, amén Y al otro día Que era domingo El culto era por la tarde En el lugar Donde teníamos la campaña Estaba yo a las 3 de la tarde Ahí Y prediqué mi mensaje Hice llamado Y me fui para la casa Y no apareció nadie Sorríe Que el señor le ama Hay que obedecer Primero a Dios Y después a los hombres Ahora usted Muévese con prudencia Porque si Dios me dice A mí No predique No predico Pero lloré a Dios Y eso es la autoridad Yo tengo que obedecerlos A ellos Pero hasta donde No desobedezca El de arriba Porque si la autoridad Más grande A mí Viene y me pone Una estatua al frente Dóblese delante Esa estatua Dígue Dóblese usted Idólatra Cabezón Alabados a Dios Que me corte el cuello Que me meta la casa Y que haga lo que le dé la gana Porque quiero doble Estas rodillas Nada más Que delante de Cristo Jesús El Hijo de Dios Porque delante de ese Se doblaría Toda rodilla en el cielo Y sobre la tierra Alabados a Dios Y ese domingo Predicamos por la tarde En un sol que echaba fuego Y yo estaba en ayuno Sin agua y en elimento Señor ni como ni bebo Hasta que tú no me asegures Que no me puedan interrumpir un día Ya el domingo No hubo interrupción Y tempranito de madrugada Orando y clamando Y salimos para La oficina de migración Llegamos allá Ahí estaban los dos agentes Muy simpáticos Ellos nos trataron muy bien Y estamos esperando al jefe Lo que él haga Les repito Sabemos que están Haciéndole bien a esa gente Pero yo estoy En mi posición Tengo que hacer Y yo le dije No, nosotros lo estamos juzgando Y los amamos Preocupe si estamos orando por ustedes Para que Dios los bendiga Y ahí pasamos a esperar Y llegó las once de la mañana Y el jefe no aparecía Y las doce no aparecía Ellos estaban intrigados Y dice, este hombre es bien Bien, bien, bien Un hombre responsable Nunca llega tarde Debería ser dos horas Que ya hubiera llegado Y la una y no llegó Y yo los miraba a ellos Y las dos y no llegó Y dijeron, mire Váyanse Sigue la campaña Y si él nos manda de nuevo Volveremos de nuevo Alaba lo que él vive Me dijeron Y así, si me agajan Doy un brinco Y caigo en Estados Unidos Y dice, ¿verdad? Lo que el Señor le ama Bendito sea el Señor Jesús Le predicamos tres semanas Al aire libre Sea bendito Solamente Dios lo puede hacer Y Dios lo hace Y nos atacaban por la prensa Y atacaban por aquí Y atacaban por allá Y decían mil cosas Y acusaban hasta la policía Que se había vendido con nosotros Y que le hemos dado dinero Y que por eso no nos suspendían Que estábamos violando la ley Y nosotros predicando Y predicando Y le metimos las tres semanas Y no hubo que nos impidiera Y más de cuatro o mil personas Aceptaron a Cristo Alaba lo que él vive Ay, pobre en Jesucristo Pero cuando llegué a Puerto Rico Pasó una tristeza muy grande Porque apenas llegué a Puerto Rico Se vi cartas de uno de los hermanos Que nos hospedó En Monterrey Me decía Hermano, ¿se acuerda Aquel hombre de la televisión Que tanto lo maltrató de palabra Y lo atacó y provocó Para que ustedes lo arrestaran Y cuantas cosas Sí, me acuerdo No puedo olvidar de él Oro por él continuamente Me dijo, pues no, además Y cómo es eso El hombre le pasó algo Se enfermó Y creyeron que se había muerto Y lo enterraron Y después que lo enterraron Echaron tierra y todo el azuto Y se fue todo el mundo El hombre despertó Dentro del ataúd Y enterrado Y formó un escándalo Y el sepultorero que estaba Olló el escándalo Y le dio miedo Y creía que era muerto Y salió huyendo Y fue y buscó Las autoridades Y vinieron Y abrieron La fosa y abrieron todo Sacaron el cadáver Y hicieron autosia Había muerto oficiado Dentro de la casa Del sepulcro Nosotros no nos gozamos Por eso hermano Yo sentí tristeza Señor Pero qué podía hacer Ya no podía hacer nada Ya no podía orar por él Por los muertos Usted no ore Porque está Caminando en arenas movedizas Dio dolor profundo Pero hermano Es que el Señor lo dijo Que lo que le haga A uno de estos pequeñitos A él se lo hacen A mí me lo han hecho Y oramos por el hombre Y otra mujer Que nos persiguió allí En forma terrible A los pocos días Recibió noticias Que la habían metido en la cárcel Y la habían acusado de fraude Y estaba en la cárcel No se puede dar cose Contra el aguijón hermano Cuando predicamos este evangelio Lo predicamos Porque amamos la humanidad Lo predicamos Porque queremos que usted se salve Lo predicamos Porque queremos que usted Escape de condenación Porque la paga del pecado Es muerte Pero el regalo de Dios El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Glorias a Dios La vida está en Jesús La salvación está en Jesús El perdón del pecado Está en Jesús La sangre la derramó Jesús Esa limpia el pecado En esta noche amigo Usted acepta a Cristo Y se salva En esta noche usted acepta a Cristo Y sale de aquí Gozándose Y mirando para arriba Y diciendo Estoy escrito en tu libro En el cielo Glorias a Dios Y Pedro Y Pedro cara a cara Le dijo al sumo sacerdote A quien va a obedecer A usted O a Dios Y le predicó Al sumo sacerdote Y a todos los que estaban allí Todos los ancianos Y todos los Grandes De Entre los judíos Y le dijo Porque ese Jesús Ese Jesús Que ustedes mataron Oigan la cara Al sumo sacerdote Fíjense la diferencia De ese Pedro Al Pedro anterior Que cuando agarraron Al maestro Sacó una espada Y le cortó una oreja A uno Y después de eso Le dio miedo Y salió huyendo Con tu espada Y se fue Y cuando le dijeron Tú eres uno de ellos Y dijo No conozco a ese hombre Y negó a Jesús Y lo vendió Igual que Judas Lo que pasa Que después que negó Se tiró a llorar Y el Señor Perdóname Ten misericordia Me dio miedo Y el que se arrepiente Dios lo perdona Y Judas En vez de arrepentirse Se fue Y se colgó Y se envió al infierno Porque el que se suicida Se va en condenación Por eso cuando usted Venga el diablo Porque tiene un problema Y le susurra Aquí una orejita Mátate Dile Mátate tú cabezón Que yo tengo a Cristo Jesús Tú eres el que tiene que matarte Tú eres el que tiene que matarte Suicídate tú Yo no Yo tengo vida Alabado sea Dios Si te matas Te vas a la condenación Entonces que va a empezar El problema Grande y sin solución Tormento eterno Así que nadie se deje Engañarle al diablo Y se vaya a suicidar Jamás Bendito sea el Señor Jesucristo Hay poder en Jesús Alabo si puede Mi alma te alaba Jesús Gloria al nombre Del Señor Del Señor Jesucristo Y Pedro Sin temor De ninguna clase Aquel hombre Que Muerto el miedo No conozco a ese hombre No, no, no soy De los de ellos Ahora se le paró De frente Al sumo sacerdote Y ese Jesús Fue el que Dios Puso como salvador Y como príncipe Para traer Arrepentimiento A los hijos De Israel Y perdón De pecado Y le dijo Y ese fue Que ustedes mataron Imagínense la cara Que pondría Sumo sacerdote Que lo han dicho Criminal Ahí en la cara Pero ya Pedro no tenía miedo Porque Pedro Ahora estaba lleno Del Espíritu Santo No era el Pedro Aquel Que había estado Tres años y medio Con el Señor El mejor seminario Que jamás se ha dado En la tierra Estuvo Pedro Tres años y medio Con Cristo como maestro Personalmente Al lado de él Enseñándole Y dándole ejemplo De todo Y haciendo milagros De todo tipo Ante los ojos de Pedro Y sin embargo Fíjense en esto Y aprenda esto Después de un seminario Como ese Tres años y medio Con Jesús como maestro Andando con Jesús Arriba y abajo Todo el tiempo Todavía mire como está Que le cortó la oreja a uno Y se la arrancó Es raíz con una espada Y después Juró en vano Cuando Jesús le enseñó Que no juraría Por ninguna cosa Juró Mintió Negó al maestro Mire como estaba Quiere decir que no basta Con andar con Cristo Se te tiene que meter Cristo Por dentro Alabado sea Dios Tiene que ser Como dice Pablo No vivo yo Vive Cristo en mí Tiene que entrar Dentro de usted el Señor Por medio del Espíritu Santo Cristo entra en usted Y cuando se mete en usted Usted desaparece Y él es el que vive Alabado sea Dios Muérase usted Para que Cristo viva en usted Si el grano Que se siembra No muere No puede dar fruto Alabado sea Dios Ay Samaya Sojaba Por eso que dice la Biblia Que el que no nace de nuevo No entra al reino de los cielos Porque mientras esta vieja Contra un diablo terrible Pero pelea contra una carne En la cual vive En la cual caminamos Y andamos Este es el enemigo más grande Que tenemos esto Aquí andamos Aquí comemos Aquí nos movemos Aquí respiramos Aquí vivimos todo el tiempo Y su sentir Y su sentir es muerte Por eso que usted tiene que buscar a Dios Por eso que usted tiene que tener a Cristo Y decir Señor Lléname de ti Y entonces entra el Espíritu Santo Y lo llena Bautismo de Espíritu Santo Y ahí usted A usted recibe el poder El poder Tiene el poder dentro de usted Ese lo guía Ese le da fuerza Ese le da a usted Templanza Poderosa Para usted hacer lo debido Alabado sea Dios Autoridad total de Dios Se mueve en usted Pues usted ve que los hijos de Israel Aunque amaban a Dios La mayor parte fracasó Y se perdió en el Antiguo Testamento Trataban de hacer conforme A su fuerza Y no pudieron ¿Quién va a apoderar la fuerza Contra el diablo? El campeón Peso completo Debo hacer No le dure un segundo Al diablo Sonríese Que el Señor le ama Pero el más pequeñito Que está aquí Que a lo mejor no pesa Ni cien libras mojados Lleno del Espíritu Santo Le da contra el suelo Al diablo en todos los frentes Y se para encima Y le dice Te tengo bajo mis pies Diablazo Gloria a Dios Porque no es fuerza Ni es ejército Es con mi espíritu Dice Jehová el Señor Gloria a Dios Bendito sea su nombre Y ya Pedro No tenía el temor De antes No, tranquilo Le predicó A esos grandes líderes Ahí cara a cara Cara a cara Y nosotros somos testigos Le dijo De todas estas cosas Y el Espíritu Santo También es testigo Y está en aquellos Que obedecen a Dios A los que obedecen a Dios Dios los llena Del Espíritu Santo Porque esta es la dispensación De la gracia Donde el Espíritu Santo Es el que mueve la iglesia Ese es el jefe grande Aquí abajo Y Jesús habló Y Jesús habló Claro de eso Hecho capítulo 1 Verso 8 Lo último que habló Ya en su cuerpo De resurrección 40 días después De la resurrección Lo último que habló Fue esto A los discípulos Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces Me seréis testigo En Jerusalén Judea Samaria Y hasta los confines De la tierra Óigalo Y entiéndalo Bien claro Lo último que habló Recibirán poder Esta es la iglesia Del poder de Dios Esta no es la iglesia De los bingo parties Esta no es la iglesia De los pasadillas Esta no es la iglesia Del modernismo Esta es la iglesia Alabado sea Dios Que lleve el poder de Dios Y mueve el poder de Dios Arriba y abajo Junta a Satanás Tiene autoridad Contra el diablo Alabado sea Dios Pero para tener el poder Hay que ser lleno del Espíritu Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Usted como creyente Aceptó a Cristo De corazón Se arrepintió Usted tiene salvación Pero pide a Dios Que lo lleve del Espíritu Santo Lléname del Espíritu Lléname del poder No se Conforme con muchos evangélicos Sencillamente con un evangelio Modernista Y un evangelio superficial Y un evangelio esquelético No Este es el evangelio Que es potencia de Dios Para salvación De todo aquel que cree Este es el poder de Dios Que se mueve Con autoridad total Sobre Satanás Bendito sea su nombre Que esto no puede cambiar Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Por los siglos Cada día tenemos que estar Más primitivos Sonríase Que al Señor le ama Parados en la senda antigua Cada día Ahí ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo Antes de que suene la trompeta Hay que estar seguro Que hemos nacido de nuevo Nosotros somos testigos De que ese es el que Dios Puso como príncipe Y salvador Para traer salvación A los hijos de Israel Y perdón de pecado Entiéndalo Es el único que puede Perdonar pecado Porque es el único Que derramó sangre Que limpió el pecado Ningún hombrecito Le puede perdonar el pecado Y el hombre Que le venga a perdonar el pecado Dígale ¿Cuándo usted derramó sangre? Y por mí Porque la Biblia dice Que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Si no ha derramado sangre No puede ser nada por usted La sangre la derramó ya En Manuel Jesucristo El Hijo de Dios Derramó la sangre Alabado sea Dios Y esa sangre limpia el pecado Venga Jesús en esta noche Y salga limpio de aquí Que es noche de gloria Para usted Bendito sea el Señor Jesucristo Cuando Pedro habló esas palabras Dice que Rechinaban los dientes Los unidos Gente que no se arrepiente Ni que le den combate Por el casco a la cabeza Grujían los dientes Y buscaban cómo matarlos Querían matarlos Pero en medio de ellos Había un hombre De mucha sabiduría Que se llamaba Gamaliel Maestro Que fue maestro Del apóstol Pablo Y se paró un momentito Un momentito Cuando vio aquella gente Respiraban odio Aquella gente Dice un momentito Saquen esos hombres fuera Que voy a hablar con ustedes Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Bendito sea el Señor Jesucristo Mi alma te alaba Jesús Hay poder en Jesús Bendito sea el nombre de Dios Cuando sacaron los apóstoles Fuera Le dijo Miren Tengan cuidado De lo que van a hacer Con esos hombres Gracias a Dios Que siempre hay gente prudente Y sabia aquí abajo Tengan cuidado De lo que van a hacer Con esos hombres Que ustedes saben Que hace un tiempo atrás Se levantó un tal Teudas Que arrastró mucha gente Con él Pero lo mataron Y todo desapareció Y después Después se llamó Lo que se llamaba Judas el Galileo También mucha gente Le siguieron Pero murió Y se terminó todo Le dijo Y si lo de esos hombres No es de Dios También desaparecerá Pero si es de Dios Ustedes no lo podrán acabar Y van a encontrar Que están peleando Contra Dios Dejen quietos esos hombres Alabado sea Dios Y pobre en Jesús Dios tiene siempre Sus instrumentos Aún entre los fariseos Alaben lo que se llama Quiere decir que Entre los fariseos Que muchos eran más malos Que el diablo Había un Nicodemo Que era humilde Y había Este hombre tan sabio Gamaliel Maestro de Nuestro maestro Pablo Apóstol de Jesucristo Y le acabó la fiesta Asume un sacerdote Esta aquella gente Pero fíjense Esa gente eran bien malos Que prende al diablo Agajaron los apóstoles Y los despidieron Pero antes Le dieron una golpiza Los azotaron Y cuando los apóstoles salieron Con la espalda Echándole fuego Iban gozosos Giendo esa carcajada Porque habían sido Encontrados Dignos de ser Afrentados Por causa de Jesucristo Oiga Que clase de creyentes Que clase de gente De Dios Mi alma ¡Oh Samalia! ¡Oh! Mira hermanos Cuando vengan las pruebas Cuando vengan Tantas y tantas Tribulaciones y luchas Que tenemos los creyentes No se entristezca Ni se doble Para que el diablo Le siga dando No Párese firme Y ríesle en la cara Diablazo Ahora estoy más contento Porque sé que hay bendición De Dios Ahora es que estoy feliz Porque sé que si Dios Te permite esto Porque me va a bendecir En grande Y atáquelo Atáquelo Hátelo Y échelo fuera Resístalo Resístito al diablo Y de vosotros Juvirá Alabado sea Dios No se ponga a lloriquear ahí Y a doblarse Para que el diablo le dé No Atáquelo Pelé con él ¿Quién tiene más fuerza? ¿Usted que tiene a Cristo O el diablo? El diablo Jesús Lo derrotó En la cruz del Calvario Le quitó toda potestad Lo dejó en cero Miren En cerito lo dejó Alá Lo que él vive Y ese poder Que le quitó Ese poder Que se lo vendió a Adán Pero el segundo Adán se lo quitó Se lo entregó A su iglesia Ese poder Está en manos De su iglesia Y la iglesia No es un edificio Ni una organización La iglesia es usted Usted es la iglesia Usted es la iglesia Usted es que tiene el Espíritu Santo Usted es que tiene el Espíritu Usted es que siente el río El agua viva Usted es el Espíritu Usted es que tiene ese espíritu Usted es la iglesia Usted tiene la autoridad Total de Jesucristo La autoridad total Del Dios viviente Está en usted Ataque al diablo Con ese poder Ataque al diablo Con esa autoridad Y échelo fuera Resistirte al diablo Con el poder de Dios Y de vosotros Huirá Gloria a Dios Bendito sea su nombre Y los apóstoles Estaban tan llenos de Dios Que acabándolos de azotar En vez de pensar mal En esa gente Y que amara a Dios Para que los fusilara Gozosos Riéndose Porque han sido encontrados Dignos de ser apaleados Por causa de Jesucristo Dice la tradición Que cuando fueron A crucificar a Pedro Él dijo No soy digno De morir como el Señor Póngame con la cabeza abajo Y los pies para arriba Según la tradición Dice que así fue crucificado Pedro Apóstol de Jesucristo Eran hombres de Dios Que nacieron de nuevo Que ya no vivían Vivía Cristo en ellos Y entiéndelo hermano Ese es el reto tuyo Y el mío El reto tuyo Y el mío No es ser evangélico Evangélico es cualquiera Evangélicos muertos Es esqueléticos Hay millones aquí abajo El reto tuyo Y mío es Ser una nueva criatura Que ya yo no viva Que viva Cristo en mí Que ya yo morí Que el que vive Solamente es Él Alabado sea Dios Mi alma te alaba Jesús Lo nuestro hermano Mire hasta el de afuera Fue sepultado Alabado que el Señor le ama En el agua del bautismo Hasta el de afuera Fue sepultado Y salimos para afuera Como el que vive Vida nueva con Jesús Como el que resucita A una vida gloriosa con Cristo Amigo querido Usted está aquí en esta noche Porque Dios lo trajo Usted está aquí amigo Porque Dios lo ama Y no ha podido impedir No ha podido de ninguna manera El diablo conseguir Que usted no viniera Porque Dios no lo ha permitido El Espíritu Santo Lo ha traído hacia acá Porque lo quiere salvar Hoy Hoy Es aquí ahora Tiempo aceptable Es aquí ahora El día de salvación Este es el momento De salvación para usted amigo Este es el momento De Dios para usted No permita que el momento De Dios pase de largo Porque a lo mejor No te vuelve a llamar jamás Esta es su noche amigo Aprovechese La paga del pecado Es muerte Muerte en condenación Muerte para eterno tormento Pero el regalo de Dios amigo Lo trajeron para hacerle un regalo Amigo Lo trajeron para hacerle un regalo Le van a hacer un regalo En esta noche Le van a hacer un regalo El regalo de Dios Es vida eterna Vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Glórias a Dios Es un momento glorioso Amigo querido Este es el momento más importante Que usted jamás ha vivido Porque el que esté en pecado Está muerto espiritualmente Pero en el segundo que acepta a Cristo Resucita Pasa de la muerte A la vida Una resurrección espiritual Que hará posible que usted viva Y en el día grande que viene Sea ciudadano del reino de los cielos Por la eternidad Por lo tanto usted no se vaya sin Cristo De aquí mire por nada Por nada Que esta es la noche de su victoria grande Es el momento cumbre de su vida Y para usted hay una promesa hermosa Amigo Cree en Jesucristo Y será salvo tú Y tu casa Y así que usted acepta a Cristo En esta noche Y comienza a vivir para Él Mire amigo La mano de Dios se va a extender Hacia su familia Para salvárselos todos Para salvárselos todos Será salvo tú y tu casa El Señor dice en la palabra Yo salvaré tus hijos Bendita será tu simiente Como olivas verdes serán plantados tus hijos Junto a tu mesa Como esquinas labradas Como en un palacio Serán tus hijas Eso es promesa para usted amigo Acepte a Cristo Y asegure que esa familia También tenga oportunidad de salvarse Que esa familia también Puede escapar de la condenación La paga del pecado es condenación La paga del pecado es infierno Pero eso no es para los de Cristo Jesús Los de Cristo Jesús tenemos vida 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 Solamente hay vida Alabado sea Dios La compró Jesús En la que lo esperaste y para mí Gloria al Señor Jesús Oiga esto amigo querido Y mi amado hermano Y termina Yo me convertí en mi país Fue el único que me convertí en la casa Mi esposa era más religiosa que el diablo Sonríase que el Señor le ama Religión muerta Pero fanática es su religión Cuando yo me convertí se puso furioso Un día me dijo Si no deja eso Me divorcio Dije pues me deja divorciate Pero eso yo no lo puedo dejar Porque eso es Cristo Si dejo eso me lleva el diablo a mí Y oiga esto con cuidado Yo que me enojaba fácilmente en el mundo Ahora ya estaba atónita Porque veía con cuánto cariño Yo la trataba ahora Aunque me atacaba Yo iba a la iglesia Y cuando salía de la iglesia Me estaba esperando en la puerta Y me llevaba al son de música Hasta casa Y veía con el cariño que la trataba Y eso la molestaba Y la sorprendía Y decía Si antes me hubiera metido una pescosa Alaba lo que el Señor le ama Y ahora con ese cariño que me mira Y me soporta Y llorando por ella Y llorando por ella Y recordándole al Señor Lo que me prometió Serás salvo tú y tu casa Tú no puedes fallar Tú no puedes mentir La salva La salva Reprende el demonio Idolatría ese que tiene Y una mañana Desperté yo Y mi esposa me miraba así Con una cara de temor tremendo Y yo le digo ¿Qué te pasó a ti? Si hasta la cara te cambió muchacho Esa cara borresía que tenía ¿Algo te ha pasado? Me dijo Sí, me pasó algo Y qué pasó Que yo desperté primero que tú Y dije Bueno, estás durmiendo eso Voy a seguir durmiendo yo también Pero cuando me fui a arropar Sentí que comenzaron a correr Unas corrientes por mi cuerpo Y corrían por mi cuerpo Y de pronto se me abrió la boca Y la lengua salió de la boca Y comencé a gritar a toda voz ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Y no voy a parar de gritar ¡Ah! ¡Samaya Soba! Yo le dije Ese es el Espíritu Santo Te salvó ¿Y ahora qué vas a hacer? Se me quedó mirando Y me dijo Yo sé lo que voy a hacer Yo trabajaba en mi escuela Y me fui medio preocupado Para la escuela Y dice ¿Qué será lo que voy a hacer? Y yo en la escuela Trabajando y pensando Todo el tiempo Señor, ayuda No permita que dé un paso atrás ahora Como a las 10 de la mañana Asomó por la ventana Del salón de clase Con una sonrisa Que parecía una súper millonaria Yo dije ¿Qué hiciste? Bueno, mijo Llené un saco Allí había de todo tipo De ídolo Que yo tenía Tú sabes lo que yo era Un idólatra Y lo llené al saco No le cabió nomás Y se lo llevé a casa A mi familia Y se lo tiré en la sala Ahí tienen eso El que entró en mi corazón Está vivo Y yo no lo quiero perder A nada de lo que él vive Bienvíntose a Dios El caso de mi papá Era peor todavía Mi esposa se convirtió Las nenas Las llenó del Espíritu Santo Las tres Las bautizó con el Espíritu Las tres Lloraban en lenguas Al lado mío Que yo me gozaba De 7 y 6 años Y 8 años de edad Mi mamá se convirtió Y todo el mundo estaba en el Señor Los tíos que no creían en él Se convirtieron Faltaba mi papá nada más Que era el dueño De la agencia Que vendía cajeras de caballuras Que yo tenía antes Que me salí Y me fui Y se quedó con ella Ahí estaba Y yo le predicaba Ahí se ponía rabioso Y le predicaba Y le llevaba Tratados y revistas Y no, no me hable de eso Pero después La escondía Leía algunas cositas Pero un día Le dio un derrame cerebral En la agencia Y cayó al piso fulminado Fueron a la escuela Y me dijeron Su papá se está muriendo En el hospital Yo dije No se puede morir todavía No es salvo Y no se puede ir al infierno Yo lo ligué al cuerpo De Jesucristo Lo ligué al cuerpo De Jesús Y lo que yo ligo aquí Es ligado arriba Y a quien le perdone Los pecados Le serán perdonados Esa es la autoridad Que están los creyentes Alábelo si puede Me dijo Le dijo No crees que Cristo No crees que Cristo Te puede sanar Y me hizo con la cabeza Así A la vez lo que él vive Ahora creía Dije pues te voy a orar Para que te sane Y llegó otro hermanito Conmigo Y lo oramos Mira hermano Yo vi literalmente Cuando la boca le saltó Y le cayó acá Le dije Levántate Le sanó El viejo se puso en pie Y el médico le decía Es para el distrito Le dije Para casa que va Y me lo llevé para casa Está sano el médico Para que me va para el distrito Lo senté en casa En un sofá En la sala Y le dije Mira viejito Ahora Quieres aceptar a Cristo Me dijo sí Ahora Y levantó la mano Que no la levantó más alto Porque no podía Me dijo Órame por el vicio del cigarrillo Y lo oramos por el vicio del cigarrillo Y salió corriendo para el baño Y cuando vino de allá para acá Me dijo ¿Qué es esto? Me limpiaron Todas las vías respiratorias Cuántas Vestigios de nicotina había Los vomité Dije Ese es el Cristo que aceptaste hoy viejo Un año más tarde Tuvo un año Al lado mío Arriba Abajo todo el tiempo Al lado mío Me ayudaba en todo En la campaña Y se gozaba Y demás Y pedía a Dios que lo bautizara Dios no lo había bautizado Y lloraba por eso también Pero al año Le dio un derrame de nuevo Y yo estaba fuera de Camus Y cuando regreso Lo encontré paralizado De aquí De la cintura para abajo Empezaron a orar por él Orar por él Me dijo Ah si me sanó Lo trae y me sana de nuevo Y yo dije Seguro que sí Pero los dos o tres días De orar y orar Yo sentí que Dios Se lo iba a llevar Y la noche que Dios Se lo llevó Cuando yo vi que estaba A punto de partir Le dije Señor Bautízamelo con el Espíritu Santo Antes que salga Y cayó el poder de Dios Y lo llenó Y el viejo Comenzó a hablar en lengua Un género de lengua Un género de lengua Y los ojos abiertos Y me miraba como asustado Y hablaba lengua Y lengua Y lengua Cuando paró Me dijo Que grande es el Espíritu Santo Y se fue Alabro que el Señor le ama Será salvo tú y tu casa Amigo Ven a Cristo en esta noche No te vayas sin Cristo Te va a salvar esa familia Que tú amas Te va a salvar esos hijos Que tú amas Esta es la noche De tu victoria Te va a llenar ese hogar De paz Te va a llenar ese hogar De todo lo que Dios Ha prometido Paz y gozo Hasta que sobreabunde En Cristo está tu victoria Amigo Reciba a Jesús Que te perdona en esta noche Y te salva Te perdona Te lava con sangre Tu nombre va a quedar escrito En el libro de la vida Y en el día grande que viene Amigo Nos veremos en las bodas Del Cordero Ay, Samaya Sáhaba Porque la paga del pecado Es muerte Pero el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Vamos a cerrar nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada querido hermano Cada amado amigo En nuestros medios Ponga su mente En el Señor Padre predicado Tu palabra Creyendo Padre Que tu palabra Nunca Torna Atrás vacía Y creyendo Padre Que tu palabra Es la única esperanza De la pobre humanidad Yo te pido Padre Que no permitas Que nadie Que está aquí perdido Se vaya a ir Sin Cristo De este lugar Y yo te pido eso Padre Pero me concerto Con todos tus siervos Y siervas Que están aquí Frente a mi persona Me concerto Con todos tus siervos Pastores Evangelistas Siervas Que están aquí A mi lado Me pongo de acuerdo Con ellos Pidiéndote que salves En esta noche Padre Todo el que está ahí En esa multitud Que está perdido Que ni uno solo Se vaya a ir Sin Cristo De aquí Yo quiero ofrecer Una oración Para toda vida Que ha escuchado La palabra Y que en esta noche Quiera aceptar Este Cristo Maravilloso Para que Él Te perdone Te salve Y te libre De condenación Todos Los que quieren Aceptar este Cristo Maravilloso Quiero orar por ustedes Bien en breve Oración de fe Para que Él Te perdone Y te dé Esa salvación Eterna Que Él solamente Puede dar Los que quieren Esa oración Por salvación Eterna Para su alma Solamente levanten Su mano De ahí De donde están Yo quiero inmediatamente Orar por ti Jesús te llama Dios bendiga Las muchas manos Que se levantan Acá al frente Y acá en este ladito Y allá en aquel lado Vamos gloria a Dios Y manos que se levantan Aquí entre La parte De los enfermos Amén Las personas que van A aceptar a Cristo Vamos a ir pasando Hacia acá Vamos a formar Un grupo aquí Frente Frente aquí A los ujeres Que voy a orar Por ustedes Oración de fe Por vuestra salvación Este es momento Sublime De victoria Para ustedes Momento glorioso De victoria Para ustedes No se vaya sin Cristo Por nada No se vaya sin salvación Por nada No se vaya en el pecado Por nada Llegó el momento De salvación Para ustedes Los que pasaron Al frente Entiendan Claro En el instante En que ustedes Aceptan a Cristo Así públicamente Y lo hacen De todo corazón Inmediatamente Él le perdona Su sangre Limpia El más mínimo pecado Usted pasa De la muerte A la vida ¿Cuántos De los que han pasado Aceptan Ahora mismo De todo corazón A Jesucristo Como único Y suficiente Salvador Levanten la mano Alta Los que la aceptan De corazón Vamos a orar Por ustedes Inmediatamente Gracias Jesús Gloria a Dios Nadie te ama Como Él En voz Bien alta Oremos Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único Salvador Te acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo De ti Perdona mis pecados Entre en mi corazón Cambia mi vida Ayúdame Que yo permanezca Firme en tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Del Espíritu Santo Gracias Jesús Creo en ti Jesús Y soy salvo Soy salvo ahora Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpió mis pecados Amén Gloria a Dios Ay pobre Jesús Damos Gloria a Dios Por este Precioso grupo de almas Que ha pasado en esta noche Bendito sea Dios Cuantas de las personas Que han pasado Tienen un oído sordo Que no oye nada Levante los que tienen un oído sordo Si las personas que tienen un oído sordo Pasen aquí adentro Pasen aquí adentro Solamente los que tienen un oído sordo Los demás Permanece donde están Que ahí Dios le va a sanar Pero los que tienen un oído sordo Pasen aquí adentro Ligerito Que defecto Te dijo el médico que tenía Tengo los huesos El yunque El martillo Totalmente rígidos No vibran Por esa razón Nunca he oído Y es herencia De familia sordomuda Tengo una tía sordomuda Así que para ello No se supone que haya oportunidad Jamás de hoy No tengo operación posible Tenía que No ese en el oído Sino en el cráneo En el cerebro La operación que me tienen que hacer Por eso No hay operación posible ahora ¿Tú crees que Dios puede sanarte? Amén Sí, el Señor me puede sanar Aleluya Todo es posible Cuando nadie puede Dios sí puede Gloria a Dios Fíjate varón Yo solamente voy a hablar La palabra de Dios Y cuando yo grite Por su llaga Fuiste ahí sanado ¿Crees que te van a poner El yunque ese? Amén Y ese otro Huesesillo que está ahí rígido Te lo van a poner a vibrar Y lo que tengas en el cerebro Dios lo va a tocar también Aleluya Pero yo creo con todo mi corazón Que va a ser ese milagro De un oído que no he oído nunca Y tiene esos defectos Imposibles para la ciencia Pero por las llagas de Jesucristo Fuimos nosotros curados Así es Aleluya Gloria a Dios Cuando yo grite Por su llaga Fuiste ahí sanado Levanta las dos manos al cielo Y le dice Por esa palabra me sane Amén Gloria al Señor Que la operación La hace el Señor en un segundo Amén En lo que tú levantas Las manos de la gracia Él hace la operación Aleluya Yo lo creo con todo mi corazón Aleluya Ven fuera Y salió Lázaro para afuera Le creaste los tejidos nuevos Todo nuevo Un segundo Haz lo mismo con este muchacho Cuando yo grite por su llaga Fuiste ahí sanado Tú lo toca y lo sana Y le pones nuevos Huesesillos y cerebro y todo Hazle una operación de esas Que solamente tú Cirujano De cirujanos Puedes hacer Nadie puede Es gloria para ti Espíritu Santo Glorifica a mi Jesús En este oído A este muchacho Ahora mismo Ahora mismo Padre Para gloria tuya Para gloria tuya Digo Padre creyendo Poemoso Dios Precioso Jesús Precioso Jesús Ahora mismo Padre Digo Padre creyendo Que por su llaga Fuiste ahí sanado Por esa palabra Crea esos juecesillos nuevos Crea el tejido cerebral nuevo Recibe todo nuevo Recibe todo nuevo Recibe todo nuevo Creaste todo nuevo Reciba audición clara Perfecta en el nombre Jesús Ay la suma Ay la suma Por tu palabra fue hecho La gloria es para ti Ay gracias que lo sanaste De alma te alaba Jesús Reciba audición clara Creaste todo nuevo Fue hecho por tu palabra Reciba audición clara Creaste todo nuevo La gloria es tuya Reciba audición clara Creaste todo nuevo La gloria es tuya Ay gracias que lo sanaste Reciba audición clara Creaste audición clara Recíbelo en el nombre de Jesús No va a salir a jamás ahí Reciba decisión clara en el nombre de Jesús Por tu palabra fue hecho y la gloria es tuya Gracias Padre Crea todo nuevo Recíbelo en el nombre de Jesús Por tu palabra fue hecho y la gloria es tuya Padre mío Gracias Dios mío Mira los que están abajo Padre Los que están abajo Padre mío Ahora mismo Padre Reprendo todo demonio sordera Diablo sordo Te ordeno que salga de sus oídos Diablo sordo Vuelve a sus oídos Vuelve a sus oídos Vuelve a sus oídos Vuelve a sus oídos Crea tímpanos nuevos Crea el estómago nuevo Reciba audición clara Recíbelo en el nombre de Jesús Tápate el oído que estaba bueno Y repite en voz bien alta lo que te hable En voz bien alta Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Que por su llaga Por su llaga Fuiste y sanado Gracias Que por cuya herida Fuiste y sanado La gloria es para ti Señor Bendito sea tu nombre Gracias En voz bien alta Repite que estás sano Lo creo con todo mi corazón Padre Porque por tu llaga Porque por tu llaga Fuimos nosotros curados Creaste todo nuevo En voz bien alta Amén Amén Estás sano Lo creo Amén Amén Gloria a Dios Ten confianza Cree Padre por tu palabra Fue sana Que cosa es un oído De nacimiento Para ti Pues sencillos rígidos Que cosa es eso para ti Cerebro afectado Que es eso para ti Ahora mismo Padre Diablo sordo Te ordeno que te vaya Diablo sordo Te ordeno que te vaya Fuera Fuera ese oído En el nube de Jesús Que es eso Ahora mismo Que es eso Juecesillos nuevos Que es el tejido cerebral nuevo Recibe audición clara Recibe en el nube de Jesús Gracias que lo sanaste Ahí está Está sano Recíbalo en el nube de Jesús Gracias que lo sanaste La gloria es tuya Amén Gracias Jesús La gloria es Jesús La gloria es tuya Espíritu Santo Glorifica a mi Jesús La gloria es para ti Señor Ay pobre Jesucristo Bendito sea el Señor Jesús Alabado sea Dios Alabado sea Dios Amén Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Gloria a Dios Aleluya 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 Amén Gloria a Dios Aleluya 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 Señale para arriba, dígale, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste. Urma, tu palabra ha sido hecha, urma, tu palabra ha sido hecha, es gloria para ti, es gloria para ti. ¿Cuántos levantan las manos y dicen, tú fuiste, Señor, tú, tú fuiste, Señor, tú, tú, tú fuiste, la gloria es tuya, al amado sea Dios, hay poderes, Jesús. Gracias por tu amor. Perdón, nunca había oído por ahí. Nunca he oído, hermano, hasta ahora. Me han hecho el último examen que me hicieron, fue un examen que costó alrededor de 3 mil dólares. Me tuvieron dentro de una urna metálica, un examen que tardó cuatro horas para venir a darse cuenta qué era lo que tenía en mi oído. Nunca, nunca había oído por ese oído, hasta ahora. Tapa ese bien. Fíjate bien. Oye. Sí. ¿Qué oye? No está muy claro, pero siento un ruido. ¿Qué oye? Oigo. Sí, oigo. Está chasqueando los dedos. Dado la vida, sanaste mi herida. Y me diste la paz, dígale gracias Y tú me enseñaste a odiar la mentira Hacer bien a todos y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver, nunca más A ese tiempo de ayer donde solo encontraré Mentira y falsedad Nunca quiero volver, nunca más A ese tiempo de ayer donde solo encontraré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Aplauda a Jesús hermano, aleluya Santo tu nombre Señor Jesús, saludo Yo te encontré Señor En el huerto sagrado Vi tu frente perlada de sangre y de sudor Oí tu voz tan dulce diciendo Padre amado Pasa de mí este cáliz Si es posible Señor Como a un tiro de piedra Cuando canto para ti Para ti Yo quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti Para ti Para ti Yo quiero cantar Para ti Yo quiero cantar Siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Aleluya Dígaselo en esta noche Para ti Yo quiero cantar Siento gozo Por tu grande amor Canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Mi alma se goza Cuando canto para ti Por tu grande amor Que es lo máximo Mi alma se goza Cuando canto para ti ¿Quién, quién, quién, quién como Dios va? Que con su poder el marabrió ¿Quién como Dios va? A ver ¿Quién, quién, quién, quién como Dios va? Que con su poder el marabrió Oirán las naciones lo que Él hizo Tembrarán cuando oigan sus prodigios Tu pueblo te alabará Companderos cantará Y dirá ¿Quién, quién, quién como Dios va? ¿Quién, quién, quién como Dios va? Que con su poder el marabrió El mismo de todos los años ¿Quién, quién, quién como Dios va? Que con su poder el marabrió Oirán las naciones lo que Él hizo Tembrarán cuando oigan sus prodigios Tu pueblo te alabará Companderos cantará Y dirá ¿Quién, quién como Dios va? Todo, 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 me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde sólo encontraré Mentira y falsedad ¿Cuántos dan gracias a Jesús? Gracias a Él por su salvación en nuestras vidas Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados Porque en ti he encontrado el verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Y quisiera gritar De felicidad Digan gloria a Dios Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde sólo encontraré Mentira y falsedad Levanta sus manos Porque tú me has dado todo Me has dado todo Y dirán quién, quién como Jehová Y dirán quién, quién como Jehová Y dirán quién, quién como Jehová A ver, un fuerte aplauso ¿Quién como Jehová? Para Él nuestro cántico Para Él nuestra alabanza Cada noche que pasa Cada sol que sale Cada primavera Sólo pienso en ti Pienso en tu grandeza ¿Cómo es que viniste ¿Cómo es que viniste? Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira Hacer bien a todos Hacer bien a todos ¿Cómo es que viniste? ¿Cómo es que viniste? En la congregación te exaltaré Al poder cuando tu pueblo se junta A exaltar su Dios en unidad Con tus hermanos Yo me exaltarás Con tus hermanos Con tus hermanos Te alabaré Nadie igualará su grandeza Nadie igualará su valor Porque todo lo que Él hace Él lo hace con amor Nadie igualará su grandeza Nadie igualará su grandeza Nadie igualará su valor Porque todo lo que Él hace Él lo hace con amor Nadie igualará su grandeza Nadie igualará su valor Porque todo lo que Él hace Él lo hace con amor Para ti quiero cantar, oh Jehová Para ti, oh Jehová ¿Se puede ponerle pie? Para ti quiero cantar Siento gozo en mi vida